Bienvenidos de vuelta a Anormales, donde hoy hablaremos con Shani Nadam y averiguaremos si realmente el éxito es el resultado de un conjunto de sacrificios o esta palabra sacrificio y éxito son mundos completamente diferentes. Bienvenidos. Mis cracks, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Anormales, gente que resolvió convertirse en dueña de su propia vida. Hoy una invitada maravillosa, Shani Nadam. Gracias. Me salió, esta es la cuarta vez, pero bueno, vamos. No, no, tranquilo, gracias, gracias por tenerme aquí. Y quiero decir que este es mi primer podcast, así que es un podcast especial porque es el primero. Oye, Shani, ¿quién es Shani? ¿Quién soy yo? Sí. Uy, esas preguntas filosóficas trascendentales, que cómo las contesto. Voy a empezar por lo básico y superficial. Soy Shani Nadam, tengo 28 años, ecuatoriana. Soy actriz. Llevo casi 10 años dedicándome a la actuación. Soy una mujer muy determinada, disciplinada, muy autocrítica y generosa. Siempre he sido artística o siempre he tenido esta vena artística desde pequeña. Oye, ¿cuándo supiste, qué momento en la vida recuerdas en que dijiste yo quiero hacer arte? Desde que tengo noción de ser, desde que soy, desde muy chiquita. Yo vengo de familia de periodistas, mi mamá es periodista y mi tía es periodista. Y mi abuela era pintora, ella pintaba espectacular, daba clases de pintura, era una gran pintora. Yo empecé en el teatro a nivel más profesional gracias a la pintura, porque yo en mi colegio era la encargada de hacer las escenografías de labores de teatro. Y fue por eso que luego pasé de escenógrafa a actriz. Pero yo hacía comerciales desde chiquitita. Mi primer comercial fue a los cinco años. ¿Como actriz? Como actriz. Era mi comercial de muñecas. ¿Y lo recuerdas? Y tenía una frase que decía, Anita con la pandereta. Y salía así bailando. Sí, era así, Anita con la pandereta. Ese fue mi primer comercial. Me acuerdo que después hice un comercial por una tarjeta de crédito también. Y del Día de la Madre era con mi mamá, abrazándola. Y yo era metida en el cuento, a mí me encantaba. Sí, pero hasta ese momento, en Shani, hacer arte era algo divertido, interesante, algo que deberías explotar, pero al mismo tiempo estabas estudiando. Claro, yo estaba en el colegio, pero claramente lo que a mí más me gustaba hacer era... Ah, cuando alguien te preguntaba, ¿y qué querías hacer más tarde? Yo decía que quería hacer... Ah, ¿qué querías hacer más tarde? Yo me ponía a pintar o a bailar o me iba a mi vacacional de teatro, pero siempre estaba haciendo algo... Y esa pregunta típica, cuando acabas el colegio, ¿qué vas a hacer? Cuando me preguntaban al colegio... Bueno, fíjate que esta historia es interesante. Yo estaba por estudiar, yo no sabía si quería estudiar publicidad, porque yo dije, a ver, yo soy buena escribiendo. Me encanta dirección de arte, porque me encanta la pintura y todo lo estético. Me fascina componer estéticamente cosas. Y eres creativa. Soy muy creativa. Me gusta la interpretación, que eso te permite, en el caso de la publicidad, darle una voz a las historias que cuentas, ¿no? Entonces yo dije, yo creo que tal vez esta carrera engloba todo lo que a mí me gusta, pero en el fondo yo quería ser actriz. Y me gustaba más la actuación, pero tenía mucho miedo. Pero no lo decías. No lo decía. ¿Por qué? Porque yo sabía que era una carrera muy difícil, una carrera que no siempre... Puedes llevar años practicándolo, estudiándolo, trabajándolo, y es muy difícil y puede que no funcione o que no llegues a tener éxito dentro de esa carrera. O más que éxito, es un trabajo lo suficientemente estable. Es inestable, esa es la palabra real. Es inestable. Entonces, irónicamente, yo me graduo del colegio y el día que me graduo del colegio, a las dos semanas, me llaman para hacer un casting para una novela. Ya. Yo ni siquiera estaba inscrita en la universidad todavía. Ya. O sea, acabo de graduarme el colegio. Y me llaman para ese casting, hice el casting y quedo en ese personaje. Y fue mi primera novela. Entonces, yo siempre digo, la actuación como que vino a la puerta. Y me dijo, Shani, eso es lo que tú quieres. No tengas miedo, hazlo. Ya. Y fue gracias a esa primera experiencia que yo dije, definitivamente quiero ser actriz. Me fui a estudiar a Estados Unidos. Y mi papá sí me dijo, Shani, me parece muy bien que quieras estudiar teatro. Yo te apoyo. Pero yo sí quisiera que tú también tengas una segunda carrera y que te mantengas en el tema de la publicidad. Como un seguro de vida. Como un seguro de vida, por si acaso no te vaya bien en uno, no consigas trabajo estable en uno, tengas la posibilidad de trabajar en otra área, donde también vas a ser, vas a ser contenta y feliz. Entonces, yo dije, ok. Haz todo lo que quieras, pero te quedas en el modelo. O como, ¿cómo es? En este modelo de agarrar una carrera normal. O sea, al final del día, mi padre estaba financiándome en mi universidad. Entonces, yo también tenía que un poco escuchar la voz de la sabiduría de mi padre, que me dijo, me parece muy bien que estudies teatro, te apoyo. Pero también tengo una carrera plan B. Lo hice. O la deuda moral hacia tus padres. Sí, pero es como un círculo, ¿no? Al final, un joven en Ecuador puede ser apasionado por el arte, pero ve tremendas trabas como tú las viste en su momento. Entonces, dices, aguántate un ratito, no me lanzo, por más pasión que sea, sino que me voy a algo más normal. Y si ese chico piensa igual que varios miles de chicos, no va a pasar nada. Exacto, no lo ejercen. Claro. Sí, sin duda estoy de acuerdo contigo. Y yo siento que, a ver, que sí estamos creciendo como industria, que cada vez hay más chicos formados. Y lo ideal sería, o lo que deberíamos aspirar, es entre nosotros empezar a generar más producción local de calidad, de exportación, porque ese es el otro punto que te iba a decir. ¿Qué pasa acá en Ecuador? Si bien hay producción y hay industria, es una industria que aún sigue siendo muy local. Las historias, lo que se cuentan, la forma como las contamos, apelan al público local. Entonces, si no tienes un producto de exportación, ¿cómo empieza a entrar Ecuador como industria afuera? Sí, pero ya no es un tema, entonces, del talento. Quizás es un tema de la producción, del sector empresarial en este rubro, que no está siendo atrevido, que no está soñando. Yo siento que, cuando me preguntan esto, para mí es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es como que todo está tan relacionado. Sí. Y son tantos factores que afectan el hecho de que no estemos en nuestro máximo esplendor a nivel de producción. Pero si pudieras empezar, ¿con cuál empezarías? Yo siempre parto por la educación. Ya, ¿para el talento? Yo siento que, no, para todos. La formación para el talento, para el productor, para el director, para el técnico, para todos, para el que edita, la formación. O sea, yo creo que tiene que haber más centros de formación para que salgamos con mayor preparación. Y si el país no te lo ofrece, pues te queda el resto del mundo. Sí, pero... Fue tu caso, ¿no? Sí, yo me fui afuera para prepararme, pero si no puedes irte afuera para prepararte y tienes que estudiar localmente, no hay muchas opciones para estudiar realmente. Entonces, yo siempre parto de la formación. Si hay instituciones que forman a sus ciudadanos que estén interesados en el área audiovisual, empieza a haber más talento humano. Más capacidad colectiva. ¿Qué pasa si, exacto, si hay más capacidad colectiva? Si hay más capacidad colectiva y con mayor formación, la calidad sube y mejora y todo empieza a subir. Yo parto de eso. Luego te puedo hablar también del tema de presupuesto. ¿En qué sentido? De que las producciones requieren presupuesto, requieren inversión. Y yo creo que también sería ideal que la industria pública y privada apoyen la producción audiovisual, porque yo siento que a veces pasa lo siguiente. Hay personas con grandes ideas, pero no tienen los recursos para hacerlos. Hay personas que tienen los recursos y no tienen las ideas. Sí, pero yo ahora te escucho y digo, wow, te fuiste afuera, te formaste, realmente fuiste consecuente con lo que estás hablando, un tema de educación, si no, no va a pasar nada. Regreso a Ecuador a buscar oportunidades. Digo, ok, es el momento de crecer y llega Simón Bolívar a tu vida. ¿Y tú crees que en toda esa competencia el hecho de haber estudiado al personaje quizás con muchas más semanas que las otras sumó para irte diferenciando? O sea, es una mezcla, entiendo que es talento y conocimiento. para mí no me gusta pensar en esto como una competencia, porque no creo que es competencia. Yo creo que, ¿sabes qué yo siento? Y eso me lo ha enseñado la vida. Que hay personajes que son para ti y hay personajes que no son para ti. Y en esta industria estamos tan acostumbrados a que puertas se abren y puertas se cierren. Es más, estamos más acostumbrados a que nos digan que no, a que nos digan que sí. ¿Qué le habría pasado a Shani si la respuesta era no, tú no vas a ser Manuelita? Yo hubiese quedado tranquila, obviamente hubiese sido duro y triste. ¿Te hubiese frustrado? No frustrado, porque yo soy de las personas que creo que cuando uno da lo mejor de sí y uno se esfuerza, uno no tiene que arrepentirse. Yo nunca me arrepiento cuando hago las cosas con esfuerzo. Cuando hago las cosas con mediocridad, me arrepiento. Ahí digo, ay, pude haber hecho más, no hay mi mejor esfuerzo. Ay, no. La verdad es que sí fue mi responsabilidad, tenía que haberme esforzado más, tal. Pero cuando yo siento que uno hace las cosas con... Yo hice todo lo que estaba a mí, en mi alcance para hacer un trabajo digno y bien representado. Y que se dé lo que tenga que hacer. Y que después, ya, después de eso ya no dependía de mí lo que pasa en esa reunión, en esa junta, lo que decían, los factores ya triviales o trascendentales ya no estaban en mi alcance. No, igual no puedes controlarlo. No, no lo puedo controlar. ¿Me si te acuerdas? Yo estaba en el desierto del Sahara, pero en el borde de abandonar la carrera. En el borde. Ajá. Y ahí entendí, entendí que mi definición de éxito estaba equivocada. Ahora es muy parecida a la que cuentas. Ajá. ¿Qué éxito es quedarse vacío? Sí. Loco, si vas a hacer lo que tengas que hacer, entrega lo que tengas que entregar. Entrega todo. Y asegúrate de estar vacío. Sí. Si eso sale o no sale, ya es un tema secundario. Y no te importa, y te deja de importar. No, porque ya estás exitoso, ya entregaste todo lo que tenías que entregar. Y demostraste a ti mismo que puedes lograr cosas que probablemente antes no te creías capaz de lograr. Oye, suena bonito eso, conseguir lo que alguien quiere en la vida, pero supongo que viene conectado a sacrificios. Muchos. ¿Qué sacrificaste por Manuelita? Te diría por Manuelita y por todo, y por mi carrera en general, porque no es exclusivo de este proyecto. Uno, la distancia, o sea, no ver a mi familia, no estar en mi casa, no ver a mi familia, estar distanciada de mi familia ocho, nueve meses, eso es muy duro. Estar lejos de tu casa, de tu tierra, de tu país, de tu gente, de tu comida, de tu hogar, también es duro. Tres, son jornadas largas, la gente no sabe, pero uno trabaja doce horas al día, seis días a la semana. Esas son las jornadas de grabación. El tiempo que te queda es solamente para llegar a tu casa, comer y estudiar y dormir. Yo soy un creyente que si no se rompe, es muy difícil que vaya a crecer. Sí. Y te lo manda la biología, un tema de mitosis, no vas a poder crecer si no hay reproducción en células y demás. Cuando entrenas, las fibras se rompen y demás. Y seguramente el hecho de dejar tu hogar, dejar tus amigos y todo, estás rompiendo varios vínculos. Tienes que desapegarte. Yo creo que al final hay como dos tipos de motivaciones. Esa motivación que te lleva a intentar conseguir algo, por eso te motivas, por eso aplicas, por eso te preparas. Y la otra motivación de intentar proteger lo que has conseguido. A lo mejor cuando tú rompes, en realidad estás buscando otra cosa. Y cuando decides no romper, quizás es para mantener el medio. Sí, porque es que eso te iba a decir. A ver, no tienes que irte fuera del país para sentirte exitoso, para que te vaya bien en la actuación. Uno puede hacer una carrera increíble acá. Lo puedes lograr. ¿Eres exitosa? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo me considero exitosa porque creo que espiritualmente he logrado romper muchos miedos y prejuicios que tenía. Entonces yo me siento exitosa porque siento que espiritualmente he crecido, más allá de lo laboral. Eso es lo que te decía. Para uno ser... Es el reflejo. Para mí el éxito no es lo laboral. Exacto, el laboral es el reflejo de tu crecimiento espiritual. Yo siento que... Por eso te digo que el crecimiento es muy relativo porque tú puedes sentirte realizado con cosas más simples. ¿Cuál es tu siguiente paso? Mi siguiente paso es empezar a tener control creativo de lo que yo hago y eso me refiero a empezar a producir. Producir, dirigir, escribir y tener... Ya quiero empezar a crear cosas en las cuales yo tenga control creativo porque todo lo que yo he hecho últimamente son interpretaciones de proyectos que ya están armados de producciones muy grandes. A mí me gustaría ya empezar a producir mis propias cosas y explorarme en esa área. Equivocarme, hacerlo peor, hacerlo increíble, hacerlo mal. O sea, quiero aprender... Explorar. Explorarlo, aprender en el camino. O sea, no necesariamente voy a producir una super serie. No, puedo producir un cortometraje chiquito pero es lo que te digo. Para mí eso ya es una realización de un sueño. Es súper realizable, en el episodio anterior estaba la misma conversación con Oliver Gardner que es el director de la película nuestra. Hice una reflexión súper chévere, fíjate, y decía, loco, inténtalo. Al final te vas a dar cuenta que no es tan difícil como pensaste, que no era tan alto como te imaginaste, que no era tan complejo como te dijeron. Lánzate y en el camino iremos viendo cómo sale. Esa es la otra. A veces también juega mucho el que te dicen, uy, loco, no, eso es difícil, uy, no, no vas a poder. Ni pierdas tiempo. Sí, yo siento que uno también tiene que aprender a silenciar esas voces que no te aportan y que no quieren verte realmente crecer. Yo les llamo sicarios de sueños. De los sueños, sí, hay gente que en verdad, literal, hay sicarios de los sueños. Eso es. Y uno también tiene que buscar rodearse de las personas que te apoyan, que creen en ti, que creen en tus sueños y que creen que los puedes realizar. Pero primero, más que que los demás creen en ti, tú tienes que creer en ti porque cuando tú crees en ti, los demás, es por un efecto dominó. Es como que el momento que yo decidí ser actriz, uy, si tú supieras todo lo que me dijeron, todo lo que escuché. O sea, no, tú cómo vas a ser actriz, te va a ir mal. ¿Quién eres tú? Como así, que, o sea, va a ser inestable, no te va a ir bien en tu carrera, vas a conseguir, o sea, o no eres suficientemente talentosa. Y yo te voy a decir dos cosas, yo me voy a contar una cosa en la día. Uno, es más importante, para mí, le va mejor al disciplinado que al talentoso. La disciplina y la constancia superan talento. Pero, ¿cómo te haces disciplinado? Con hábitos, generando hábitos. Y ese hábito nace en la motivación de conseguir lo que quieres conseguir. Cuando tienes una motivación empiezas a generar un hábito. Y ahí te fuiste. Y ahí ya, chao, no tienes que parar. Shani, querida, espectacular conversación. Nos podríamos quedar, creo que fácil, unas siete horas más. Vamos a hacer cuatro podcasts más. Vamos a hacer unos cuatro más en seguida, pero las reflexiones son maravillosas. Y además, toda esta gente que hoy nos está viendo, escuchando, dependiendo de la plataforma, realmente se está cuestionando si ese sueño es tan grande como uno piensa o simplemente es un tema de dedicación, actitud y determinación. ¿Sí o no? Sin duda, la actitud lo es todo en esta vida. Yo creo firmemente en eso y como te digo, no importa qué tan grande, pequeño, gigante, inalcanzable, alcanzable, lo que sea tu sueño, yo creo que siempre es realizable. Siempre y cuando exista motivación, ganas, disciplina, compromiso y fe en ti. ¿En qué va a salir bien? Creer, creer, creer en uno. Yo sí diría todos los sueños que tengo en el futuro. Para mí, el cielo es el límite. Punto. ¿Está? Clarito. Muchísimas gracias. encantadora de estar con vosotros. Gracias a ti. Un abrazo. Ay, tan lindo. Bueno, vamos a hacer cinco podcasts más, ya venimos. ¡Ja, ja, ja, ja!